Iniciamos nuevamente otro episodio de Nocturne y a ver qué nos depara este episodio Me tragué de un lado Firo para abajo, firo para abajo Ah, no llegué, no llegué Hay que prender fuego el piso para Para que suban las llamas, ¿no? Y acá está Y seguimos avanzando un poquito más Y acá, otro fénix ¿Tenemos puntos? Es la pregunta 65 puntos, podemos un segundo más de llama Y lo mejor hace un segundo más de llama Nos curamos y seguimos avanzando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo echamos cotizador Жiz Ankong ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya metiame el primerzechu ¡Muy hard! No espero jugar Bueno, un buen juego Con lo justito Con lo justito, llegamos a Eiffelder a parriol. Hace todo que no ve nada. Bueno, acá pasamos sin fuego. Necesito el fuego. El fuego que tiene que venir es arriba. Ok, tengo que aprender fuego de eso. Ahí estamos. El fuego acá. Cortamos el fuego acá. Vamos. Más fuego, otros puntos de control conseguimos. Seguimos, seguimos. No, procuremos, no, creemos, no. Llegamos, fuego. Vamos. Vamos. He venido para encontrar a mi hermana pequeña, Arsia. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Estoy un poquito. Un poquito. Vamos. 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 Ok, tenemos. Más o menos. Nos curamos. Nos volvemos a curar. Nos reventamos. Vamos. Hacia adelante. Punto D guardado. 24. Un polvo. Un derrotor. Ah no. Seguro. Seguro. Ok. Vamos a matar. Ya. Chakura. Seguro milagroso. Seguro. Tengo problema matarlo de derecha. Me mató por querer pasarlo yo de lado a lado. No importa, no importa. Hay que buscar, hay que matar al healer como siempre. Vamos. Se matamos ya. ¡Oh! Un besito. Fortaleza. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Uf! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué es que el juego se prendía? ¡Uy! Estuvo sentado a la tienda de ruedas. No lo vi antes. Ya le aprendí el fuego todavía. Tanto. Hay que avanzar. Hay que seguir avanzando. Esta parte está cerrada. Esto está abierto. No hay que estar aquí. Tampoco. Eh... 91. ¡Opa! Las paradas perfectamente sincronizadas te permiten desviar cualquier ataque. Mientras cada ataque combina un cuarto de daño en total. Las paradas. Presiona L1. Justo donde te golpeó un enemigo. Bueno. Si no va bien con el par de aquí. Nos queda 40. Acá no podemos agarrar nada. No podemos agarrar nada. No solo. Pero... Un par de aquí. No hay que estar ahora Physics. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me di cuenta ¡Suscríbete al canal! 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 Curamos el escudo No hacemos nada Y lo damos por la espalda del loma No, 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 no Chicharpa, chicharpa No, 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 no No, 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 no Hacer Todo guardado, curamos Tarita de tesoro Tenemos combinaciones 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, agarre fuego Ah, me he morido. Intentar romper el barril No me es necesario, la verdad, romper el barril directamente Ah, lo vemos, ah, lo vemos Error fue bajar sin fuego Podemos pasarlo Dejame escribir, ah, esto va a explotar Con esto vemos la puerta de abajo de todo. Llegamos, rompemos, tomamos una nota, una página encontrada que vio a Roteshir, por alguna razón el silencio continúa, si esto sigue así puede que empiece a escribirle a tu oficial al mando, no tengo ni idea de que ha hecho para merecer esto. ¿Todo para abajo? Con lo justo. Uno, dos, tres, cuatro. Y otro altar del vuelo. Nueva página. Tomo de las llamas sempiterrana desde once. Dice, por eso, cuando llegó el momento de que los portadores de las llamas sempiterran atravesaran el velo, incendimos enormes braseros de espinas para proteger las cinco islas. Piras colosales siempre ardientes, cada una con un fragmento del don del Fénix escondido en lo más profundo de su vientre. Muy bien. Vamos. Sigo perdiendo el fuego todo. Comando. Acá volvemos al fuego, pero vamos al Fénix, porque tenemos 85 puntos, lo cual nos prende fuego a tu oponente, repel de la técnica intensa y no la ves. Mantén presionado, cuadrado ante medio de segundos para cargar. Vamos. Vamos, vamos. Otra vez de vuelta, Guardia Imperial. ¿Por qué tienes que estar predisposición a entrar en la niebla? Mi lucha no es contigo. Márchate mientras puedas. ¡Te la vuelve tarde allí! ¡Bien! ¡Vamos a jugar! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Con una daga en el pecho pero así igual lo elimine Si me da un fuego me siento más seguro ¡Gracias! Vamos al exterior Punto de control y seguimos un poco más Un fragmento del brasero Se convierte en el avatar del país En el estado de avatar puedes presionar Si puedo meter a saltos para realizar un salto muy largo ¡Gracias! 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 Bueno, dios mal el cálculo, dios mal el cálculo salte de más Un fragmento del brasero en Fenix que nos convierte en avatar Un placer Un fragmento del Ya va demasiado para no... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Suscríbete! ¡Es tan quieta! Ah, la lluvia me saca al estado de Avatar, genial Un downgrade tremendo Y llegamos a mi amigo el Frenix ¿Qué nos elevamos ahora? Prender fuego al atacante, duración del fuego un segundo más O más ataques, lanzanera de fuego que lo que usamos recién Y vamos a ver qué enfrentemos Y vamos a dejar el capítulo del Avatar del Frenix acá Así lo vamos a cortar hasta acá Y recuerden dejarse buen like para apoyar esta serie Continuaremos la seguida y la terminaremos como hemos planteado desde un comienzo Así que sin más, gracias por pasarse y un gran saludo